NDS Cognitive Labs es una empresa líder en el desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial enfocadas a mejorar la experiencia de los clientes. Hoy presentamos su caso de éxito que involucra la implementación corporativa de una solución de NDS Cognitive Labs para CLIP. La solución consiste en incorporar un motor cognitivo que integra los diferentes canales de comunicación digital con los clientes, utilizando un chatbot que permite unificar la experiencia de los usuarios. CLIP es la marca líder de pagos en México. Empodera a que emprendedores y negocios mexicanos incursionen en el sistema financiero, aceptando todas las tarjetas de débito, crédito, vales y métodos de pago sin contacto. Además, CLIP cuenta con más de 20 productos y servicios gratuitos que ofrece la marca, así como su servicio al cliente Customer Happiness, que opera las 24 horas del día, 7 días a la semana, a través de 7 canales de comunicación. El reto. CLIP tenía un reto. ¿Cómo asimilar a cientos de miles de nuevos clientes a adoptar y usar exitosamente un nuevo servicio financiero? Usuarios que desconocen dichos servicios financieros y tecnológicos, generando miles de preguntas y dudas por día. La solución. NDS Cognitive Labs propuso su solución de chatbot para que CLIP logre los mejores resultados con este nuevo mercado. El chatbot de NDS Cognitive Labs, que aprovecha los beneficios de la inteligencia artificial y las herramientas de procesamiento del lenguaje natural de IBM Watson, puede identificar las necesidades de los usuarios y así dar la mejor respuesta a cientos de preguntas sobre comisiones, opciones de pagos remotos, líneas de crédito y muchas otras. El chatbot puede atender más de 6.000 interacciones al mismo tiempo, manteniéndose disponible al cliente en cualquier horario y día de la semana, con respuestas inmediatas y personalizadas. Así, el chatbot que NDS Cognitive Labs implementó para CLIP ha sido crucial en ofrecer una atención satisfactoria a sus clientes desde el primer contacto. Atender consultas fuera de los horarios de centros de atención regulares. Responder todas las preguntas recibidas, registrando el resultado de cada consulta. Con los chatbots no se necesita la infraestructura y las sucursales que tienen los bancos para el servicio al cliente. Análisis de datos. Los chatbots son la solución confiable, escalable y rentable que hace posible el análisis de todos los aspectos de estos nuevos clientes a través de WhatsApp, webchat y otros canales populares. Esto permite detectar tendencias y anticipar preguntas. Los chatbots brindan una forma perfecta de mantener a los clientes satisfechos y reducir los costos operativos con soluciones de inteligencia artificial implementadas por NDS Cognitive Labs. Conoce todos los servicios en ndscognitivelabs.com, donde su chatbot responderá todas tus dudas y agendará una reunión para iniciar tu transformación digital hoy.